Se investigará particularmente el asunto por parte del Ministerio Público y el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en caso de que los resultados deriven en una responsabilidad penal para los agentes de seguridad pública de Villa de Álvarez, señaló la alcaldesa Yuleni Cortés León luego de la reunión sostenida con un grupo de profesionistas del derecho pertenecientes al Colegio de Abogados de Villa de Álvarez, Cava, quienes manifestaron su repudio por la presunta agresión física a la representante de dicho gremio, Virginia Ríos Contreras. Yo le he pedido a mis compañeros que me hagan la revisión de todas las videocámaras para que me digan y para que tener más información de lo que pudo haber pasado ahí. Yo creo que en esto no hay arreglo a que llegar, no hay acuerdo a que llegar. Yo pediría que el Ministerio Público haga la investigación correspondiente y si nuestros compañeros policías tienen alguna responsabilidad, entonces habremos de turnar una vez que nos determine el juez a través de la Comisión de Honor y Justicia cuál es el castigo o la sanción que deberán de tener mis compañeros. Pero insisto, nosotros tenemos un protocolo que seguir, sí soy la Presidenta Municipal, pero como ustedes lo saben a mí me rigen las leyes, los reglamentos. Virginia Ríos refirió que fue golpeada por parte de los agentes e incluso su esposo porque se interpuso para impedir dichas agresiones. Las acciones más aberrantes, más vergonzosas porque fui golpeada, fui desgreñada, fui tirada, fui pateada y esto en presencia de mis hijos. Es correcto, en presencia de mis hijos al igual que al grito de auxilio, sí, yo le llamaba a mi esposo quien se encontraba dormido en ese momento, pues por la hora es obvio. También llevó él y sufrió las consecuencias por parte de estos agentes. Los abogados solicitaron agilidad en las investigaciones y demandaron particularmente que se destituya a los policías involucrados. Para Noticias 12.1, con imágenes de Óscar Salazar, Noemi Castor.